Lo voy a decir, me encantan las películas de ciencia ficción Y es que yo ya no he vuelto a ver películas de ciencia ficción que me gusten tanto Como la de Contacto, Encuentros cercanos del tercer tipo Todas las películas de Alien, Depredador, entre muchas otras películas Sé que hace poco salió Alien Covenant y Prometeo que se me hicieron espectaculares Al igual que la última película de Depredador Que tiene muchos fallos pero es una buena película, yo aquí hice mi reseña Pero estoy, busque y busque y busque buenas películas de ciencia ficción Que hayan salido a partir del 2020 hasta el 2023 No es tanto tiempo, son 3 años Pero quería buscar algo que de verdad me dejara con ese buen sabor de boca Conclusión, no encontré mucho Pero este top 5 de películas que te traigo realmente valieron la pena Y es lo que me puse a ver muchísimas, o sea muchísimas películas de ciencia ficción Yo sé a lo mejor que no vi las correctas Y muchos de ustedes me van a decir, wey te faltó esta en tu lista Y es por eso que si tú tienes películas de ciencia ficción que digas son brutales Y las tienes que ver, déjalas aquí abajo No me importa de cuando sea ni de que año Yo ahorita te voy a traer el top 5 de las películas que he visto del 2020 al 2023 Después te voy a hablar de todas las películas de ciencia ficción que yo he visto Y que me han gustado Porque por ejemplo hay una película que me encanta Se me hace brutal Y yo no la he visto puesta en ningún lado Por casualidad la encontré Se llama Project Almanac o Proyecto Almanaque Pero creo que en español se llama Bienvenidos al Ayer Se me hace espectacular Y esa si va a estar en mi próximo top Pero vamos con esto Que son las 5 películas de ciencia ficción que yo he encontrado del 2020 al 2023 Anthony Fukua nos trae nada más y nada menos que Infinito o Infinite Que se me hace brutal Tiene una historia maravillosa Y nada más déjame te cuento ¿Qué pasaría si tú soñaras todas las noches con recuerdos que no te pertenecen? Esos recuerdos de muertes o de batallas o de romance Pero ninguno de esos personajes eres tú O sea estás soñando en vidas de otros Y eso es lo que habla Infinite o Infinito Es como una legión de humanos que perduran para siempre Y lo que estás viendo nada más son recuerdos de tus vidas pasadas Es una gran premisa Una muy buena historia Y con personajes entrañables Al principio la película es muy lenta Pero conforme avanza se vuelve muy entretenida Por ahí yo me he enterado que si hay gente que lo puede hacer Como meterse en sus vidas pasadas y ver lo que pasó y recordar y tal Pero también hay mucha gente que puede hacer que otras personas recuerden sus vidas pasadas Pero tienes que ver esta película Está espectacular Te va a gustar Si te gusta el cine de ciencia ficción Y no eres muy piquistriquis Te va a gustar bastante Mark Razo nos trae Disomnia Esta película que la puedes encontrar en Netflix y realmente te va a volar la cabeza En el planeta pasa una catástrofe natural Nadie sabe que es ni de donde viene ni como pasó Pero lo que si saben es que esta catástrofe va a dejar incomunicada a toda la humanidad No vas a poder ver este video No vas a poder comunicarte con tus amigos ni tus seres queridos No vas a poder ver streams O sea que vas a estar completamente incomunicado La única comunicación que vas a tener es la comunicación cara a cara Lo que muchos deberían de estar practicando hoy en día Llega la catástrofe a la tierra y nadie sabe que esta pasando Ok nadie supo de donde viene Nadie sabe que pasa Pero oh oh El estar incomunicado no es el único problema Uno de los problemas mas grandes que tienen es que Ya no podemos dormir Se nos va o se nos muere esta primitiva sensación y pureza del cuerpo La de dormir O sea no vamos a poder volver a dormir nunca Entonces obviamente la gente se empieza a volver loca Porque recuerda que sin tele y sin cerveza Homero pierde la cabeza Y entonces no vamos a poder dormir nunca mas Pero sorpresa Hay personas que si pueden dormir Por ahí viene todo el relajo Porque los cientificos y el gobierno empieza a cazar a la gente que si puede dormir Para descubrir porque ellos si duermen y nosotros no Pero lamentablemente es que los cientificos y el gobierno que empieza a cazar a toda esta gente Ya estan locos Locos de sueño Es una gran pelicula Una pelicula que te va a causar un poquito de ansiedad y estres Pero realmente vale la pena para pasar un muy buen rato y divertirse bastante Así que una recomendación que yo te doy Duerme y duerme bastante ¿Qué pasaría si te digo que tu padre tuvo una misión espacial y se perdió en el espacio? Pues James Gray nos trae nada mas y nada menos que Haz Astra El gran astronauta Clifford McBride Es llamado a una misión espacial en búsqueda de vida extraterrestre Vida extraterrestre Y al estar en su misión y pasar varios obstaculos Pup se pierde Nadie mas sabe de él Nadie sabe lo que paso en el espacio Bueno eso dicen Que nadie sabe Ahí es cuando el mayor Roy McBride Sigue entusiasmado de saber que le paso a su padre Y él no cree en esas cosas de que se haya perdido por perderse Entonces el gobierno de los Estados Unidos Junto con todas estas administraciones espaciales Hacen una misión Para saber que esta pasando Descubrir si realmente hay vida extraterrestre Pero a Roy no le importa eso A Roy nada mas le importa que paso con su padre Es una gran pelicula porque pasan cosas espectaculares en el espacio Cosas que dices wey eso esta muy loco Pero que seguramente en alguna dimensión O hasta en esta dimensión Pueden suceder Así que no te puedes perder A Brad Pitt disfrazado de astronauta Rescatando a su padre Sean Levy nos trae una pelicula En la cual bueno Me la pase bien No puedo decir nada malo de esta pelicula Porque me la pase bien realmente No es una pelicula como que digas Puta que barbaridad Pero es una pelicula con la que vas a decir Neh estuvo bien Y estoy hablando de The Adam Project O Proyecto Adam Si te gustan los viajes en el espacio tiempo Tienes que ver esta pelicula Ya que es una pelicula que trae acción Viajes en el tiempo Y un sin fin de cosas muy extrañas Pero divertidas Al fin y al cabo divertidas Y es que Adam viaja al pasado Para salvar a toda la humanidad Pero no nada mas es eso Necesita a una persona del pasado Para poder continuar con su misión Y esa persona es Adam De 12 años Osea viaja del futuro al pasado Para encontrarse con si mismo Viajar al futuro Viajar al pasado Arreglar las cosas Matar Destruir Atacar Mucha acción Pero aparte de la historia Realmente tenemos muy buenos actores Tenemos a Ryan Reynolds Mark Ruffalo Jennifer Gardner Zoe Saldaña Y también a Catherine Keener Realmente es que el cast es brutal La historia está bien Está buena Está entretenida Pero no esperes una historia Que te vuele la cabeza Espérate una historia En la cual puedas disfrutar De una pelicula Y un buen fin de semana Así que si no tienes nada que hacer Y no tienes ganas De criticar una pelicula Y nada mas quieres ver algo Para divertirte Porque eso Eso hace las peliculas Que uno se divierta No importa si te gusta o no Es que te diviertas Te recomiendo que veas The Adam Project Y en el numero 5 Mi pelicula favorita Que ha salido En estos tiempos Me encantan las peliculas Que hablan del fin del mundo Me fascinan Osea no se porque Tengo esta extraña obsesion De ver el planeta explotar O no nada mas explotar Es como que pasen catástrofes Y todo eso En el cine Porque la vida real Me cago Pero no se porque No se porque me pasa Que me encanta Me encanta Y es que Es que me fascinan Después voy a hacer un top De todas las peliculas Que me encantan Del fin del mundo O que se acaba todo Todo PUM Y entonces te dejo esta pelicula De Rick Roman Wow Wow O como se llama Como se llama Este director Que ha hecho esta barbaridad De pelicula Y esta pelicula se llama Greenland O el dia del fin del mundo La puedes ver en Amazon Prime Esta pelicula trata De la familia Garrity Buscando un refugio ¿De que? Se aproxima un cometa Devorador de planetas A la tierra El cual le ponen De nombre Clark Clark va a rozar O pasar por la tierra Pero obviamente El gobierno sabe Que no va a rozar Ni pasar a la tierra Va a caer en la tierra Y entonces La familia Garrity Esta organizando Una fiesta Una carnita asada Porque se viene El primer impacto De uno de los De los asteroides Muy pequeño Y dicen que va a caer Allí en el mar Osea no va a pasar nada En eso les llega A la familia Garrity Un informe del gobierno Donde dice que son Seleccionados para Salvarse Y ahí es donde Empieza Toda la historia Es ver como La familia Garrity Tiene que ir a un refugio Donde muy pocas personas Han sido aceptadas Para volver a poblar La humanidad Y entre eso Pasan mil y un cosas Es que la historia Esta muy buena Las actuaciones También son increíbles Gerardo Mantequilla O Gerard Butler Se me hace Fabuloso Y toda la película Es espectacular Toda la película Es muy buena Realmente es muy buena A mi me gusta mucho No se a ti Pero a mi Me gustó bastante A mi se me hizo Una gran gran película Te deja con este sentimiento De Ay que paso Quiero ver mas Pero a la vez Con este sentimiento De decir Wow estuvo espectacular Para mi esa película Es extraordinaria Yo se que a muchos No les va a gustar Pero es que a mi Si me gustó mucho A mi en lo particular Me gustó mucho Pero bueno Nos hasta aquí El video del día de hoy Así que Dejenme abajo En los comentarios Las películas Que crees que me faltaron O que yo tendría que ver De verdad es que No nada más Yo te lo voy a agradecer Mucho de las personas Te lo vamos a agradecer Porque hay mucha gente Que está buscando Ver una buena película De terror De ciencia ficción De extraterrestres Y sé que a lo mejor Tú puedes tener la respuesta Así que déjame abajo En los comentarios Las películas Que crees que todos Deberíamos de ver De ciencia ficción Así que también Déjame ver si te gustó No te gustó este video Dale like Píjale a la compana Suscríbete Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras hacer Hazlo por favor Y si llegaste a esta parte Del video Te agradezco Que lo hayas visto Y te agradezco Todo el apoyo Que me estás dando Por otro lado Te recuerdo Que aquí están apareciendo Mis redes sociales Para que te unas Y tengamos una Una comunicación Un poco más directa Donde podamos hablar Sin problemas Y mira Tú Jot Increíble Pero bueno Ve de luz Hasta aquí el video Del día de hoy Espero te haya gustado Y nos vemos En el próximo videito Y recuerda que yo Te mando Un besito Chao Chau 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 Chau